Clube Erland Historia Clube Erland era un boxeador amateur el cual tras enterarse de la asña de Rocky ante Apolo Creed decidirle retarlo fuerza puede nocuar a 10 boxeadores en peleas deportivas pudo nocuar a Rocky sin problemas y de un golpe resistencia resistió golpes de Rocky y se bloqueado inteligencia al ser un boxeador sabe pelear y usar sus habilidades al 100% pero en sus emociones. Nubla en su juicio velocidad pudo atacar boxeadores sin problemas junto con Rocky sin que todos estos reaccionen ahora pasemos a la comparativa que lo calificare por porcentaje en fuerza ganaría un 100% ya que tiene una buena rutina de ejercicio en resistencia lo calificare con un 30% ya que fue bloqueado muy fácil en inteligencia ganaría un 50% ya que el solo nubla. Su juicio en velocidad le daré un 100% ya que es rápido y eso le permite esquivar golpes muy rápido sumándolo todo su que en batalla sería 39 o 3.9 para ser el mejor necesita llegar al 100% bien a los amigos bien chao.